Un grupo de comandos han asaltado en helicóptero este sábado un buque en el Golfo de Oman, cerca del Estrecho de Hormuz, según evidencia un vídeo del ataque al que tuvo acceso a un funcionario de defensa de Oriente Medio, que compartió la grabación con el medio bajo condiciones de anonimato, atribuyó el asalto del buque a Irán, achacándolo a las existentes tensiones entre Teherán y Occidente. La agencia iraní Irna confirmó la autoría del país persa, reportando que el MSC Aries fue tomado por las Fuerzas Especiales Navales SNSF, Fuerza Especial de la Armada SEPA, Unidad de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Tras el asalto, se emprendió la evacuación del personal en la cubierta y el buque fue redirigido hacia las aguas territoriales de Irán, agregó el medio. La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, UNTO, por sus siglas en inglés, emitió una alerta, confirmando haber recibido reportes sobre, un incidente a 50 millas náuticas al noreste de Fujaira, Emiratos Árabes Unidos, ubicación que coincide con la del ataque mostrado en el vídeo. También se refirió a la embarcación como tomada por las autoridades regionales en el Golfo de Oman, frente a la ciudad portuaria emiratí. El buque atacado fue preliminarmente identificado como el carguero MSC Aries, que navegaba bajo bandera de Portugal. Lo asocian con la naviera Zodiac Maritime, que forma parte del Zodiac Group, perteneciente al multimillonario israelí Eyal Ofer, la última vez que apareció en los radares fue el viernes, de camino al estrecho de Hormuz desde Dubái. Después de lo cual el buque apagó sus datos de seguimiento, una práctica común entre los barcos relacionados con Israel que transitan esta región. Según el diario RT, los periodistas no pudieron verificar el vídeo inmediatamente, pero llegaron a la conclusión de que el helicóptero implicado parecía ser uno de los que suele utilizar la Guardia Revolucionaria Iraní, que ya realizó operativos similares en el pasado. En el vídeo se ve como un miembro de la tripulación dice a sus compañeros que no salgan, y luego pide que se dirijan al puente de mando, mientras más comandos abordan el buque. Según el grupo naviero ítalo-suizo MSC, a bordo del buque había 25 tripulantes. Tropas iraníes capturan el buque portacontenedores israelí MSC Aries en el estrecho de Hormuz. En el estrecho de Hormuz se produjo un incidente con la incautación por parte del ejército iraní del buque, portacontenedores MSC Aries, que navegaba bajo bandera de Portugal. Según la publicación israelí de Times of Israel, el barco está asociado con el grupo Zodiac, propiedad del multimillonario israelí Ejel Ofer. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, condenó duramente las acciones de Irán, calificándolas de piratería y acusando al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, de violar el derecho internacional. En su mensaje en la red social X, antes Twitter, Katz llamó a la Unión Europea y a todo el mundo civilizado a reconocer al IRGC como una organización terrorífica e imponer sanciones contra Irán. El ministro subrayó que el barco incautado es propiedad de un miembro de la Unión Europea y fue identificado, erróneamente, por Irán como israelí. Irán aún no ha explicado la incautación del portacontenedores MSC Aries. La Fuerza Aérea de Israel lanzó un ataque masivo de represalia en el sur del Líbano. Los combatientes de la Fuerza Aérea Israelí llevaron a cabo un ataque con misiles en zonas montañosas del sur del Líbano, en la región de Irán. Así lo informó la agencia de noticias libanesa NNA. Los objetivos seleccionados por la Fuerza Aérea de Israel fueron atacados con misiles aire-tierra. El ejército israelí confirmó el ataque, indicando que objetos asociados con el movimiento Hezbollah fueron alcanzados en la zona de Irán. Si bien aún no se han hecho públicos los detalles específicos y el alcance de los posibles daños, así como la información sobre las víctimas, el ejército israelí considera la operación un éxito en el contexto de frenar las actividades de Hezbollah. Según datos preliminares, el ataque israelí fue una respuesta a un ataque con cohetes a gran escala contra el norte de Israel la noche anterior, cuando se dispararon más de 50 cohetes contra el país. Según datos preliminares, el ataque israelí fue una respuesta a un ataque con cohetes a gran escala contra el norte de Israel la noche anterior, cuando se dispararon más de 50 cohetes contra el país. Tropas iraníes capturan el buque portacontenedores israelí MSC Aries en el Estrecho de Hormuz. En el Estrecho de Hormuz se produjo un incidente con la incautación por parte del ejército iraní del buque portacontenedores MSC Aries, que navegaba bajo bandera de Portugal. Según la publicación israelí de Times of Israel, el barco está asociado con el grupo Zodiac, propiedad del multimillonario israelí Eyalofer. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, condenó duramente las acciones de Irán, calificándolas de piratería y acusando al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, de violar el derecho internacional. En su mensaje en la red social X, antes Twitter, Katz llamó a la Unión Europea y a todo el mundo civilizado a reconocer al IRGC como una organización terrorista e imponer sanciones contra Irán. El ministro subrayó que el barco incautado es propiedad de un miembro de la Unión Europea y fue identificado, erróneamente por Irán como israelí. La Fuerza Aérea de Israel lanzó un ataque masivo de represalia en el sur del Líbano. Los combatientes de la Fuerza Aérea israelí llevaron a cabo un ataque con misiles en zonas montañosas del sur, del Líbano, en la región de Rian. Así lo informó la agencia de noticias libanesa NNA. Los objetivos seleccionados por la Fuerza Aérea de Israel fueron atacados con misiles aire-tierra. El ejército israelí confirmó el ataque, indicando que objetos asociados con el movimiento Hezbollah fueron alcanzados en la zona de Rian. Si bien aún no se han hecho públicos los detalles específicos y el alcance de los posibles daños, así como la información sobre las víctimas, el ejército israelí considera la operación un éxito en el contexto de frenar las actividades de Hezbollah. Según datos preliminares, el ataque israelí fue una respuesta a un ataque con cohetes a gran escala contra el norte de Israel la noche anterior, cuando se dispararon más de 50 cohetes contra el país. Según datos preliminares, el ataque israelí fue una respuesta a un ataque con cohetes a gran escala contra el norte de Israel la noche anterior, cuando se dispararon más de 50 cohetes contra el país. Ucrania considera que la situación en el frente este se ha deteriorado considerablemente. El comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr S.Y.R.S.K.Y., afirmó el sábado que la situación en el frente este se ha deteriorado considerablemente, observando una intensificación de la ofensiva del ejército ruso, que ha reclamado la toma de un pueblo cerca de Abdibka. En Moscú, el Ministerio de Defensa aseguró que las tropas rusas habían logrado un nuevo avance al tomar esa localidad, Pervomaiské, al suroeste de Abdibka, una ciudad conquistada en febrero. Además, los rusos están avanzando en dirección a Trasiviar, una localidad clave en la parte oriental de Ucrania que ahora está al bajo un fuego constante, según Kiev. Para el general S.Y.R.S.K.Y., la situación en el frente este se ha deteriorado considerablemente en los últimos días. Nueve militares de la XXV Brigada Aerotransportada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han rendido al ejército ruso en la dirección de Abdibyevka, en Donbass, informó el sábado el Ministerio de Defensa de Rusia. Según el organismo, los combatientes se entregaron en grupo cerca del pueblo de Bodianoye. Los ucranianos capturados dijeron que sus comandantes nunca aparecieron en las posiciones de primera línea, y que las tareas se ordenan a distancia mediante comunicación por radio. Nuestros superiores no se preocupan por nosotros, no quieren ir a las posiciones para evaluar la situación, lamentó uno de los soldados llamado Alexander. Zelensky agradece a Alemania el envío de un sistema antiaéreo patriot en un momento crítico. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el sábado a Alemania, que acababa de anunciar el próximo envío de un sistema de defensa antiaérea patriot adicional, por su apoyo a Ucrania en un momento crítico, instando a sus aliados a hacer lo mismo. Estoy agradecido al canciller, el alemano Olaf Scholz, por la decisión de proporcionar un sistema adicional de defensa antiaérea patriot a Ucrania y misiles, para los sistemas existentes, escribió Zelensky en Telegram. Esto es una verdadera muestra de apoyo a Ucrania en un momento crítico para nosotros, dijo, instando a los países aliados a seguir este ejemplo. El ejército ruso reclama la toma de un pueblo cerca de Abdivka, en el este de Ucrania. El ejército ruso reclamó el sábado la toma de un pueblo cerca de Abdivka, en el este de Ucrania. Como parte de su avance en la región, el ministerio de defensa ruso afirmó en un comunicado que sus soldados habían liberados Pervomyske, al suroeste de Abdivka, que fue conquistada en febrero. Rusia regularmente reclama avances en la zona frente a un ejército ucraniano con escasez de municiones y dificultades para reclutar, informa. En la línea de operaciones de Kupyansk, el grupo de fuerzas ruso oeste mejoró sus posiciones a lo largo de la línea del frente y asestó golpes contra, la 54ª brigada mecanizada cerca de la ciudad de Kupyansk de la región de Kharkov. Además, repelió tres ataques de grupos de asalto de la 12ª brigada de fuerzas especiales de las FFA, ucranianas cerca de la localidad de Chervonaya-Divrova, en la República Popular de Lugansk. Las tropas rusas eliminaron hasta 25 soldados ucranianos, tres camionetas, un obús autopropulsado Krab de 155 mm de fabricación polaca, un sistema de artillería Akatsia, un obús DEV-20 de 152 mm y una estación de guerra electrónica Nota.